¿Qué haces, muñecón? Señorito ¿Cómo andás? Tengo un negocio buenísimo para vos ¿Lo firmamos? Dale ¿Son unos pibes nuevos? Impresionante Los tengo en el estuche Vas a ver ¿Cómo andás? No te valen sus patados La bronca linda arrancó Hierbo cuerdas para siempre Cuerpito limpio a brillar Caminando la vereda Te burlé y gana palomar Tuve nervios por afiche El grudo viejo siempre Te gogué Y un apardecer Te acordé El gran ensayo De encontrar La eternidad Discusiones Discusiones Por los gustos Un vagulado transistor Siento un ancho Que protege Que escuche El roto De cartón Con mudo ciencia Y sadismo Cultura de lo nacional Esta guerra de los sueños El artista El artista del engrudo La pintó Y un atardecer De acordes El gran ensayo El gran ensayo El gran ensayo El gran ensayo Y un atardecer El gran ensayo Fluido El gran ensayo Suscríbete El gran ensayo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La eternidad La eternidad La eternidad La eternidad La eternidad La eternidad La eternidad